Muy buenos días, hoy empieza el segundo día del juicio del ex policía de Fort Worth, Aaron Dean. Ayer la Fiscalía y la Defensa presentaron su versión de lo que sucedió la noche que Dean fue llamado para verificar las puertas abiertas en la casa de Tatiana Jefferson. El primer testigo fue el sobrino de Jefferson, que en ese momento tenía solo 8 años y fue la única otra persona en la casa esa noche. Ayer dio un cuento diferente de los hechos que fue testigo, testimonio que fue diferente de lo que había dicho en el pasado, diciendo que su tía nunca levantó su propia arma hacia la ventana. Hasta ayer siempre ha dicho que Jefferson sí levantó su arma. Si Dean vio o no vio esa arma, es clave para que el jurado decida si el disparo estaba justificado. Si es declarado culpable, Dean se enfrenta cadena perpetua. El segundo día del juicio continúa hoy y tendremos más detalles en nuestra página web cbsdfw.com y transmitiendo en CBS Dallas Fort Worth. Les informó Ken Molestina.